Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, solo adiós No sé si fue tu orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo 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 No sé vivir si no es contigo